Ayuda a tu hermano, abre tu corazón El mismo Marcos Díaz cantando Ever Vargas, ex vocalista de Los Gigantes y Rafa Pérez en La Evolución Esto es un trabajo que hicimos vía celular, cada quien desde sus casas participó, hizo lo que tenía que hacer y enviamos al maestro Carlos Huertas en Bogotá, que fue la persona encargada de producir finalmente la canción y de poner las armonías y la mezcla La temática pues es inspirada en esta crisis que nos golpea actualmente, el coronavirus La canción no menciona como tal esta pandemia, pero sí es motivación esta temática que nos azota Entonces con ella, con Ayúdame buscamos tocar los corazones, la buena voluntad de todas aquellas personas y amigos a quienes tienen algo más de lo que nos falta a muchos Entonces vamos a ayudar a los más necesitados No estamos pidiendo para Víctor Reyes, no estamos pidiendo para Marcos Díaz Afortunadamente hay algunos artistas que nos ampara algunas agremiaciones a las que pertenecemos Tampoco lo tenemos todo allí, pero por lo menos contamos con algo para sustituir dentro de lo que se puede Con esto también, con este emprendimiento también estamos llamando a todas las entidades comerciales a las personas de Buen Corazón en Barranca Bermeja a apoyar la campaña que adelanta Will Martínez Willow a través de la Fundación Músicos de Corazón que es conseguir 100 mercados para 100 familias de músicos En esta ocasión hablamos de músicos porque es como la tarea a la que se ha dado Will Martínez en esta oportunidad Pero el clamor de la canción Ayúdame es a nivel general Es para ayudar al prójimo, es para ayudar a la gente Para nadie es desconocido que hay muchas personas pasando necesidades con la medida de la cuarentena Entonces, ayúdame, vamos a ayudar